Para celebrar 40 años del Proyecto Templo Mayor y el 30 aniversario del Museo del Templo Mayor, se emitieron 150.000 tarjetas del Sistema de Transporte Colectivo, la Red de Covici y el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. La imagen del Templo Mayor de Tenochtitlán, extraída del Códice Durán, acompañará a un sinnúmero de usuarios de la red del Metrobús, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien destacó la importancia de esta iniciativa para conmemorar un proyecto arqueológico y difundir el patrimonio cultural de México. La tarjeta conmemorativa fue diseñada por Eduardo Noriega, quien juega con dicho concepto al presentar en el anverso una imagen a color del Códice Durán y en el reverso una reinterpretación en blanco y negro de la relación espacial del Museo y el Templo mediante dibujos encontrados de Tlaloc y Huitzilopochtli. Las tarjetas conmemorativas ya se encuentran en circulación dentro de la Línea 2 de este sistema de transporte público son funcionales tanto para el Metrobús como para el Servicio de Transporte Colectivo Metro, la red Ecovici y el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. La cantidad inicial es de 150.000 tarjetas, pero podría ampliarse en función de la demanda que reporten. Notimex